Las litiasis de la vía geniturinaria son muy prevalentes en la población y, de hecho, constituyen el primer motivo de consulta urológica en servicio de urgencias. La mayoría de litiasis son radioopacas, es decir, se pueden ver en la radiografía de tórax, como esta litiasis coraliforme producida por Proteus. Recordad este concepto porque es un concepto muy repetido en el examen BIR. Existen otras litiasis que se denominan radiolúcidas o radiotransparentes. Las radiolúcidas son aquellas que se ven poco en la radiografía de tórax y en el TAC, y las radiotransparentes son aquellas que no se ven para nada, ni en la radiografía de tórax ni en el TAC, y por lo tanto requerirán otras pruebas como la ecografía para su diagnóstico y tratamiento. Para recordar esta litiasis podéis acordaros de la mnemotecnia SIUX, porque las litiasis radiotransparentes son las de sulfamidas, las de indinavir, ácido úrico y las de santinas. El resto de litiasis son todas o bien radiolúcidas o bien radiopacas. Esto ha sido todo, recordad que en PREAMIR tenéis un videoconcepto de litiasis urinarias donde nuestro profesor de urología explica en mayor detalle esta patología.